bueno amigos como están? aquí estamos nuevamente con el canal craft art edu creando a mano antiguamente canal bolso edu articultura bueno este era el nombre antiguo, ahora es el nombre no acabo de terminar ya llegando al 90% 85, 90% del tanque felino serie mítica de los fundercats bueno, al fondo se ve el intro y aquí estaríamos esta parte acá lo mismo ahí están frescos algunas cosas hay 6 videos en el canal pero pronto va a ser un video corto y un video largo, sumando todo el trabajo y un video cortito de 10 minutos que eso va a ser para salir o para instagram para los floquitos que no les gustan ver videos largos ahí estaría visiten el canal craft art edu un canal creado para todo lo que son creaciones en maqueta, muchas gracias amigos visiten el canal Gracias por ver el video